Vamos a aprender cómo ingresar a nuestro Google Meet en los horarios de las clases establecidas. Bueno, desde Classroom primero hemos debido organizar nuestras clases presenciales y eso nos debió haber abierto el Google Calendar. Entonces, aquí vamos a los nueve puntos y llegamos al Google Calendar. En el Google Calendar, por ejemplo, yo tengo una clase 25 de 4 a 6. ¿Verdad? Yo aquí le doy clic y automáticamente me dice unirse a Hangouts. Le doy clic y automáticamente ingreso a la clase. Entonces, lo primero que debo de hacer es ir al calendario, ubicar la fecha y decirle ingresar y ya, simplemente por ese lado. Ahora, vamos a ver cómo grabar la clase. Entonces, para eso yo digo unirme ahora. En estos momentos no tengo estudiantes. Entonces, vamos a grabar la clase. Le doy clic aquí en estos tres puntos y le digo grabar la reunión. Pedimos permiso al público en general. Y en estos momentos se empieza aquí, en la parte superior derecha, a activar un botón rojo que dice que se está grabando la clase. Listo. Ya yo aquí estoy grabando la clase. Cuando termine mi clase, valga la redundancia, vuelvo a los tres puntos y le digo detener grabación. Otro tip que voy a aplicar aquí y que a veces presenta dificultades es cómo hace el docente para compartir la pantalla de su PC. Muy sencillo. Aquí aparece presentar ahora. Si yo le doy clic aquí, me dice una ventana o toda la pantalla. Yo le voy a decir para este caso, una ventana. Tomo la ventana que estoy trabajando en estos momentos y le digo. En estos momentos lo que yo comience a hacer en esta ventana, por ejemplo, si paso a esta otra pestaña o a esta otra, abro una nueva. Todo eso es lo que los estudiantes van a estar viendo en su video clase, llamémoslo de esta manera. Cuando ya yo no quiero que mis estudiantes vean más lo que yo estoy compartiendo, simplemente esta cintica que me hace en la parte inferior de la pantalla y le digo dejar de compartir. Y listo. Entonces, hemos visto cómo compartir la pantalla para que los estudiantes vean de pronto las diapositivas que yo tengo en mi computador, de pronto un documento o cosas que yo he planeado para mi clase. Listo. Ahora vamos a llegar a la parte final. ¿Cómo hago para compartir el video de mi clase con mis estudiantes? Primero vamos a ubicar dónde queda el video guardado. El video guardado queda en. Me voy a mi correo institucional. Le doy clic en los nueve puntos y me voy al drive. Cuando abre el drive, Google Meet te ha debido crear una carpeta que se debe llamar, busquemos aquí, Meet, Meet Recording. Aquí está, Meet Recording. Damos doble clic en ella. Aquí se van a guardar todas las, todas las video clases que yo elabore. Ahí las voy a tener guardadas. Entonces, busco la que estoy en este momento, la que me interesa. Yo sugeriría cambiarle el nombre. Por ejemplo, yo aquí a esta le podría cambiar el nombre. Clic derecho, cambiar el nombre. Y coloco, por ejemplo, clase 1. Miércoles 25, por ejemplo. Para que el estudiante sepa bien cuál es, o hasta yo, saber cuál es mi clase. Cuando ya yo le he cambiado el nombre a mi clase. Vamos a ubicarla. Aquí debió haber quedado clase. No, esta no era. Esta sí es. Esta clase. Entonces yo quiero compartírsela a mis estudiantes. Yo le puedo dar clic derecho. Y le digo obtener enlace para compartir. Cuando ya me da aquí compartir, le digo obtener enlaces para compartir. Yo recomiendo, ¿sí? Yo recomiendo, aquí le vamos a decir más. Yo le recomiendo que lo coloque avanzado, público en la web. ¿Por qué? Porque el muchacho que de pronto va a ingresar desde el WhatsApp, es bueno que lo pueda ver desde un celular prestado. Y que no necesariamente esté conectado a la cuenta institucional. Entonces, recomendaciones para llegarle a más personas. Lo dejamos público en la web. Le decimos guardar. Y copiamos el enlace. Listo. Le damos enlaces. Ahora, con ese enlace, yo lo puedo compartir. Por ejemplo, miremos aquí a través del correo electrónico. Yo podría redactar un correo para mis estudiantes. Por ejemplo, asunto, clase. Tag. Y les pego y se lo envío. Ya a todos los estudiantes que yo se lo he colocado ahí, les va a llegar. Podría envidiárselo también por el tablón de la clase. Sería esencial ahí. Me voy al Classroom. Hago el Classroom. ¿Sí? Y en el tablón de la clase, le publico eso. Por ejemplo, vamos a entrar a esta clase como si esta fuera la clase. En el tablón, dice, comparte algo con tu clase. Y yo le digo, estimados estudiantes. Papá, papá, el mensaje que yo le quiera dar. A continuación, les voy a dejar el link del video. Lo coloco aquí. Perfecto. Publicado. Ya lo van a tener todos los estudiantes. Ese mismo link se lo puedo mandar por WhatsApp, por Facebook. ¿Ventaja que tiene de tenerlo aquí y no pasarlo a YouTube? Ya les voy a mostrar. Si yo hago aquí una pestaña nueva, pego ese link, me va a abrir el video ya en modo reproducción. Y una parte bien importante es que con esta flechita, el estudiante la va a poder descargar y guardarlo en su computador, en su memoria, y así compartirlo con los demás estudiantes que no tengan acceso a Internet y que no hayan podido ingresar a nuestras clases. Entonces, por eso es muy importante ofrecerle esta alternativa a aquellos estudiantes que no pudieron estar en tiempo real con nuestra clase. Bueno, espero les haya servido este video.